Teatro, comedia, musicales y danza medieval se exponen en el Old Grand Plaza de Turku, en Finlandia Occidental. Vendedores y artesanos vestidos con trajes medievales ofrecen comida y artesanía tradicional a miles de visitantes, en una única experiencia. Este año la ciudad de Turku celebra el 20 aniversario del Mercado Medieval, el evento histórico más grande de Finlandia. El Mercado Medieval se ha celebrado en Turku cada verano desde 1996 y se ha convertido en una fiesta popular para los finlandeses y los turistas. Fundada en el siglo XIII, Turku es la ciudad más antigua de Finlandia, lo que solía ser la capital de Finlandia antes de que se convirtiera en el gran ducado autónomo bajo el gobierno de la Rusia zarista en el siglo XIX. Hoy recuerda los viejos tiempos. Con información de la oficina en Helsinki, Finlandia, Noticias Xinhua.